Por el techo, así ingresaron en horas de la madrugada los amigos de lo ajeno a esta veterinaria ubicada en el barrio Primero de Mayo. El ruido de los pacientes que se encontraban en el lugar alertaron a los dueños quienes inmediatamente llamaron a las autoridades. Todos los pacientes que estaban hospitalizados, juntos con los que hay en la veterinaria, empezaron a ladrar bastante, con mucho ruido. Ellos empezaron a sentirse ruido en el techo, de una vez se avisó a la policía y ellos empezaron a romper más o menos el tiempo que duró la policía en llegar. Ellos alcanzaron a romper, se escuchaba como ingresaron, nos los vimos por las cámaras como estaban ingresando al negocio, como rompieron la caja registradora, como rompieron para quitar el televisor que se encuentra en el lado del laboratorio. Los dueños del negocio manifestaron que fueron minutos de mucha angustia, ya que escuchaban el ruido que hacían los delincuentes. Los ladrones que aún se encontraban allí huyeron al percatarse la presencia de la policía, dejando en el techo el televisor y la caja registradora que habían sustraído. Como no sé, la policía o la patrulla, ellos se escabullan por el mismo lado donde ingresaron, porque ingresaron por el parte del almacén, y a lo que ya llega la policía, que ya ellos me dan aviso de que ellos están, yo salgo y les abro, el policía se sube al techo, el otro policía entra por toda la casa, por toda la veterinaria, revisa, no hay nada, no hay nadie, y en el techo el policía se sube y encuentra efectivamente el televisor que acaban de hurtar y la caja registradora. Además de eso, también hurtaron las monedas que quedan adjunto ahí, digamos que de la caja menor. 300 mil pesos en monedas fue el monto llevado por los delincuentes, quienes al parecer habrían subido al techo de la vivienda por un lote baldío. Al parecer no es la primera vez que se presenta un robo en ese sector de la Comuna 5 de la ciudad. A un lote que precisamente hay al lado de la veterinaria, un lote que ya se ha dicho que ese lote está solo, y que lastimosamente no aparece nadie que se haga responsable de eso. En el sector no es la primera vez que roban, el año pasado a la señora del frente, también de la misma modalidad, se le metieron, lastimosamente pues la persona no vive ahí y sí ya en la mañana cuando encontraron los daños. Y más o menos en diciembre la señora de dos casas también, pero pues lastimosamente la señora sí también le hicieron un robo grande porque acabaron pues con todo lo que tenían en la casa. Los daños dejados por los delincuentes superan los dos millones de pesos. La denuncia ya fue puesta en conocimiento de las autoridades quienes analizaron las cámaras de seguridad y se tendría identificados a los presuntos delincuentes.